Esta tarde saludo a Federico Taboada, urbanista, especialista en movilidad. Federico, muy buena tarde, ¿cómo estás? Adán, muy buena tarde, gracias por invitarme a ti y a todo tu auditorio. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y hablar precisamente de las principales problemáticas urbanas y recaen estas, pues ahora sí que en una instancia de gobierno que es la que recibe todo esto. Que son los municipios y los servicios públicos municipales acarrean problemáticas urbanas si no se prestan correctamente. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan los municipios en este país? Pues bueno, yo diría que los principales son, digamos, problemas ya identificados por la población de hace mucho tiempo. El tema de seguridad es uno, el tema de movilidad es otro, el tema de los servicios urbanos, los bacheos, la iluminación, el tema de los arbolados, las habilidades. Y un problema que empieza a ser bastante importante también es el tema de la vivienda. Hemos visto en los últimos años como las viviendas se han encarecido muchísimo en algunas ciudades y en gran parte esto se debe a una negligencia por parte de los municipios. Entonces hay que también poner mucha atención en ello. Me llama la atención esto, ¿negligencia de los municipios en el sentido de la tierra, de los permisos, de la tramitología? Pues sí, básicamente hay bastante corrupción en algunos municipios, en los cuales el piso para poder llegar a construir viviendas es bastante caro y eso encarece también el costo de las viviendas. En el caso de la Ciudad de México es un caso bastante claro, con el caso que hay ahora en Benito Juárez, en la Alcaldía de Benito Juárez, con los alcaldes del PAN, donde hay un nivel de corrupción tan grande que la construcción de viviendas se ha encarecido muchísimo. Si tomas en cuenta que por cada edificio le tenían que dar una vivienda a los alcaldes que estaban a cargo, sobre todo a Jorge Romero y a Santiago Taboada, entonces eso lo que hace es encarecer la vivienda para la población en general. Ahora, en materia de movilidad y agua potable, que son temas totalmente distintos, ¿qué es lo que enfrenta y le espera a las grandes ciudades? Pues mira, hay un problema primero con el agua muy grande, que es muchos municipios han decidido privatizar el servicio del agua. Eso, pues lo que ha hecho es que en lugar de que exista un organismo público cuya misión, cuyo objetivo, sea brindar del líquido vital a la población, pues lo que sucede es que está una empresa privada que lo que quiere priorizar son sus ganancias. Y aquellas familias, aquellos hogares que no puedan pagar la tarifa del agua que ellos imponen, pues entonces no tendrán el servicio del agua. Pero no se nos olvide una cosa, el agua es un derecho, el agua no es una mercancía. Y es en ese caso que tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Saltillo, el ejemplo de Querétaro, quien acaba de priorizar su servicio del agua. Pues que las tarifas han aumentado muchísimo. Pagaron, pasaron de pagar algunos cientos de pesos a pagar miles, las familias. Entonces, pues hay un problema muy grande con el servicio del agua. Si a esto además le sumas el agua que estas empresas privadas llevan a los hogares, pues no es de la calidad ni tiene la presión necesaria, pues entonces tenemos un problema mayúsculo. Tarifas altas y un mal servicio. Y en el tema de movilidad, en el tema de movilidad también hay otra cosa. En muchos municipios en México no existe el transporte público. Existe el transporte concesionado, que tiene una lógica distinta. El transporte concesionado son organismos privados, que básicamente son mafias de transportistas, que son quienes mafian el transporte en las ciudades. Y lo que hay que hacer con ello es sustituirlos por transporte público que sea propiedad del municipio o del estado y que opere bajo una regla distinta. Tenemos en México, en más de 10 municipios, tenemos la tarifa más cara de América Latina en transporte público, con una calidad bastante deficiente. Entonces, eso no puede suceder en los municipios mexicanos. Tenemos que hacer algo para poder revertir esta realidad, porque quienes están pagando los platos rotos son las personas más pobres. En materia de calles, y cuando me refiero a calles, en materia de movilidad, para peatones, para ciclistas, motociclistas, automovilistas, transportes pesados como público, ¿existen las condiciones para que se dé una movilidad que resuelva los problemas? Pues hoy actualmente, bueno, actualmente no, es complicado eso también, porque los municipios han dado para realizar esas tareas. Y yo quiero mencionar algo bastante contundente, que es que los municipios no tienen muchas gracias en las capacidades porque no tienen los recursos financieros para hacerlo. Una gran parte de esto viene porque, en general, los municipios no están cobrando bien el impuesto federal, el impuesto que se le cobra a las personas que tienen una casa o más propiedades inmobiliarias. ¿Y esto a qué viene? A que el impuesto federal es el principal ingreso que tienen los municipios y si no lo cobran bien, pues no tienen recursos para dar este tipo de servicios. Entonces, lo que hacen es endeudarse con bancos que cobran tasas de interés bastante altas o dejan de hacer estas tareas o agarran dinero de otros lugares que tienen recursos asignados, como las becas, como los programas sociales, como los programas de infraestructura. Lo del predial creo que es algo bien interesante que tenemos que platicar porque si tú analizas la realidad de los municipios, cobramos apenas una décima parte de lo que cobran países como Chile o como Brasil. ¿Y a quién no le estamos cobrando ese impuesto predio? A las familias más ricas. Las familias más ricas es a quienes no les estamos cobrando ese impuesto predio. Entonces, estamos subsidiando a las familias más ricas de este país a costa de becas, a costa de gasto en salud pública, a costa de gasto en educación. Federico Tawada, te agradecemos mucho estos minutos con Meganoticias MX, especialista en temas precisamente de urbanismo. Gracias, Federico. Gracias a ti, Adán. Bonita tarde. Gracias.